Algunas vías son impresionantes, otras te llevarán por un trayecto resbaladizo y potencialmente mortal. Hoy te mostraremos 15 carreteras extremas que parecen sacadas de la imaginación, pero son reales y representan un verdadero riesgo para las personas. En el puesto 15 se encuentra la carretera Yungas, conocida como el camino de la muerte para los lugareños. Cada año, cientos de personas pierden la vida debido a este sendero sin apenas barandas, un paso en falso, y caerás desde una altura de más de 4.500 metros. A pesar de las alternativas disponibles, sigue siendo una prueba de valentía para aquellos que se aventuran. En el puesto 14 está la carretera del Océano Atlántico, una serie de siete u ocho puentes que se curvan y sumergen en las aguas noruegas. Fue inaugurada en la década de 1980 y compite por el título de la carretera más hermosa del mundo, aunque también es una de las más peligrosas. En el puesto 13 se encuentra el paso de los Stelvio, también conocido como la Ruta de la Serpiente. Este camino atraviesa una montaña italiana a 2.800 metros de altitud. Es peligroso y está catalogado como una de las carreteras de montaña más altas de Europa. Muchos conducen aquí por las vistas panorámicas, pero la precaución es fundamental para sobrevivir. En el puesto 12 se encuentra la autopista Chihuahua-Tíbet en China, una vía por la que casi una de cada diez personas que la recorren no regresa jamás. Deslizamientos de tierra y caídas de roca la convierten en un lugar casi postapocalíptico. En el puesto 11 está el Col de la Bonet, que rodea los Alpes franceses y se cuenta entre las carreteras más elevadas de Europa. Construida en el siglo XVIII, ha sido parte del recorrido del Tour de Francia. En el puesto 10 se encuentra la calle Young, considerada la vía más larga del mundo, que se extiende por casi 1.900 kilómetros desde la frontera de Minnesota, en Estados Unidos, hasta las costas de Toronto. Inicialmente, era una carretera militar diseñada para facilitar la invasión de Estados Unidos por las tropas británicas. En el puesto 9 está la carretera de túneles en Wolliant, un camino excavado manualmente en una cueva hacia la montaña más cercana. Solo permite el paso de un automóvil a la vez, soportando el peso abrumador de la montaña con pequeños pilares. En el puesto 8 está Prados de Hadas, apenas una pista de tierra plana de un solo carril, desprovista de pasamanos o protección. Ha sido constantemente mejorada debido a las tragedias ocurridas en sus secciones. En el puesto 7 se encuentra la autopista Air, que atraviesa la llanura de Nud al sur de Australia, con 1.675 kilómetros sin una sola curva. Es frecuentada por conductores que se desafían a sí mismos para no girar el volante. En el puesto 6 está el Spray House River en Alemania, considerada la calle más pequeña del mundo. Apenas es lo suficientemente ancha para que pase una persona. Más que una carretera, parece una pista de tierra plana. En el puesto 5 está Skippersknean Road en Nueva Zelanda, un desfiladero histórico y pintoresco que se extiende por unos 22 kilómetros. Se accede a través de la misma carretera que lleva al campo de esquí Coronel Peak. En el puesto 4 está la autopista transiberiana en Rusia, que atraviesa el país desde el Mar Báltico hasta el Mar del Este. Fue construida pieza por pieza por presos de campos de trabajo soviéticos. En el puesto 3 se encuentra la carretera de la montaña de Tianmen en China, también conocida como la Puerta del Cielo. Es una vía estrecha con 99 curvas desde la base hasta la cima, no recomendada para personas que sufren de vértigo. En el puesto 2 está la Transfagarazán en Rumanía, que conecta las regiones de Transilvania y Valaquia. Fue construida por orden del dictador Nicolás Ceaucescu, para permitir el acceso de tropas a través de las montañas. En el puesto 1 está el Camino Garganta de Taroco, un cañón ubicado en el Chichén. Una ruta de montaña tallada en rocas por la tribu aborigen Truco en China. Ofrece vistas impresionantes, pero es una ruta peligrosa para conducir. Gracias por acompañarnos. Tu opinión es valiosa. No dudes en compartir cuál de estas carreteras definitivamente no te gustaría atravesar, o si crees que en tu país hay carreteras más peligrosas en la sección de comentarios.